dale a me gusta y comenta este vídeo para que sea parte del concierto de bad bonnie en república dominicana gánate una boleta comentando dándole a me gusta a los boques radio show la plataforma que te pone al ante elante bueno que se ver aquí estamos de vuelta estamos de retorno a los poques radio show señores número en república dominicana aquí mineral hace un tiempo y otra vez sigue vinagre aquí está la benítez señores se ha botado calcio por pila y luego de un supuesto vídeo que anda en las redes sociales en los grupos de whatsapp de telegram bienvenida benítez gracias gracias cuéntame un poquito de estos días tú que en un momento aquí te preguntamos que si only fans tú dijiste que no luego subiste una publicación preguntarle cómo le ha ido en su carrera cómo le ha cambiado la vida luego de ella ser influencia cuéntame de estos días cómo han sido para ti pero realmente eres tú entonces no pero dime pero se parece a ti en algún momento tú dudaste cuando viste el vídeo hasta yo lo que pasé yo no soy tan dura así pero en esa no dijiste pero cuidado si fui yo de verdad porque se parece tanto así que hasta tú te confundiste claro nada más porque tiene los dientes más grandes que yo yo dije esa no soy tú tienes pareja ahora mismo no ok porque dijiste no así porque se está cocinando algo y esa persona no te pregunto el sabe que no pero que no que que no ayer porque él tiene que conocerme él sabe me tiró el líquido sabe que no sé yo te vio todas las ñañas que tienen en el bosque ya era que es ñaña era nada de eso o sea ahora veniste una vaina se parece mucho esa persona a ti demasiado muy parecida tú dudaste de a tú misma si o no si si tú dudaste porque tú te ha grabado tú te ha grabado no pero uno nunca sabe hay camarita que uno no la ve en la cabaña a veces pone en cámara sandy de nuevo con la cabaña es verdad hay camarita que uno no la ve los tigueres tienen todo perdón si hubiese sido tuyo el vídeo por ejemplo cómo lo hubiese tomado tú entonces en ese caso igual esto muerte de risa porque que los tigueres el día y ya tú sabes como tal las mujeres pidiéndome que le dé clase es verdad oye la reina del piloneo me dicen mira yo no yo no estoy muy enterada de lo que está pasando en el contexto pero más o menos estoy como atando piezas kim kardashian se hizo famosa si pero de kim kardashian a la venite espérate espérate dale dale que vamos a la venite no kim kardashian se hizo famosa y viral por un vídeo porque no decimos que eres tú y tú ¿dónde vivís a kim kardashian? ¿dónde vivís a kim kardashian? en los ángeles ¿dónde vivís a kim kardashian? en los ángeles el rapero ¿el rapero qué? el rapero ray james mira yo tú me agarro de ahí y yo digo sí soy yo ¿y quién sabe lo que pasa? pero te subió la venta o sea que si se filtra un vídeo tuyo lo mal es que yo no me vendo pero si no la venta está buenísima una vaina ¿te ha entrado más promociones, más vainas luego del vídeo? sí pero no he respondido porque tú sabes que tienen que adaptarse, tienen que esperar ¿cómo que tienen que esperar? claro yo estoy haciendo promociones pero ahora después que salió el vídeo no te cotizaste ahora va a entrar más dinero y ahora tú lo paraste las promociones no le he parado, después de esto sí, primero dije deja que salga la entrevista ok pero una cosa entonces, pasa una cosa está haciendo una estrategia está bien, pero pasa una cosa se da lo del vídeo que no eres tú y te haces viral con eso para los niños no soy yo pero para la gente grande sigo está bien pero está bien te sube el algoritmo te sube el algoritmo de tu página y te sube el algoritmo y la conexión con el público y comienzan las promociones entonces tú no has pensado en hacer un vídeo realmente tuyo claro que sí, yo dije pues yo voy a soltar el mío ah porque tú tienes uno ya hecho o tú, se te prendió el bombillito ahora después de aquella popularidad que tiene tu vídeo el vídeo que no es tuyo y tú dijiste ahora yo voy a armar mi propio vídeo para soltarlo porque eso te gustó lo que provocó pero claro los tigueres están dispuestos y te tomas y dicen venita para la segunda parte estoy aquí sí pero el problema en el vídeo es el piloneo pero en las diferencias y si en el vídeo tú pareces que tienes pilencia porque ella dice que tranquilo que eso no va a pasar en las diferencias que por lo menos tú ves entre esa persona y tú es que ella lo pilonea mucho entonces tú pasas tu vídeo vas a tener que tomar clases sabroso pero no está tomando todos los días en mi cama yo estoy mirando demasiado ahí está una experta en otra materia y una mano en esa a la muchacha tú no la conoces no ni te ha tirado ella ha mencionado dos veces que ella no es experta en esa materia que ella es experta en otra materia en cuál materia que tú eres experta desarrolla ya es en cuál en Mario tú no la llevaste no yo no me la llevé de verdad cabezas como los tigueres en Colombia y cuál es quién cabezas como los tigueres o sea que vemos al doctor Nastra muy activo en esta entrevista disculpa estoy feliz yo creo estoy feliz sí miren este chequen como yo lo del programa ahora mismo doctor Nastra si es una java tuya que sale un vídeo así y tú la quieres ¿qué pasa? está botando Bragin te estoy hablando Bragin dice contigo que sale el vídeo ¿por qué? está botado está botado si una vaina vieja ¿por qué? está botado ¿pero por qué? porque yo no voy a aceptar que los mios aunque sea una vaina vieja no, no, si es vieja no, no, no no, no porque está claro como que ella casi quiere más bueno a tirarle a la mujer de él y te puede dejar nada ¿por qué entonces Sabrina eh, eh Mar ahora hay un morbo aunque no es ella hay un morbo por encima de la avenida porque ya la vieron ¿por qué? no, no, no ¿por qué? ¿por qué? porque la gente siempre quiere un culpable la gente siempre quiere saber y bueno ella la ha conocido y se lo pegaron a ella porque no, no no entendí la pregunta no entendí la pregunta escúchame ¿por qué ¿por qué la venta de la avenida está tan alta ahora? luego de ese video a pesar de que no es ella a lo mejor por el movimiento por lo que perrea la otra tipa en el video la asociaron con ella ¿quieren saber si es cierto? eso ha creado un morbo de la avenida que jejejeje no es ella entonces han visto esta jeva que yo no lo he visto el video pero voy a procurar verlo a lo mejor es una jeva a lo mejor es una jeva que de verdad está perreando y piloneando como ustedes dicen fuertísimo y eso ha creado toda una especie de atmósfera incógnita en torno a la Benítez que ahora todo el mundo anda atrás de ella porque entienden que esa chica de ese video es ella y eso despertó a lo mejor otro interés Benítez Benítez ¿no has procurado tú saber quién es la joven? y a mí que me importa pero gracias a ella estoy donde estoy pero tú tienes que que siga soltando no, no, no usted tiene que hablar con ella para que ella te enseñe a menearte así no, no es eso no, porque lo de ella después se va a ir en tortilla y no es tortilla eso va a terminar claro claro claro, en piloneo que estamos en tortilla Benítez ¿hace cuánto salió el video? yo ni me acuerdo yo sé hace como una semana ok en esa semana tú has tenido chance ¿verdad? de hacer alguna cosa pero dices que no has respondido los mensajes todavía ¿verdad? ok pero me dijiste también cuando yo te pregunté si te subió la venta que tú no te vendías ¿qué tú has sopesado? ¿qué tú quieres hacer? ¿tú quisieras abrir un olifán? ¿hace un video? ¿vendete? ¿un olifán? ¿olifán? para empezar pero un olifán así de agrio ¿cómo es? porque se está crudo tiene que ser ese nivel de crudeza artesanal artesanal la madre mía sabe que ya no perióna bueno tiene que gastarse pero ¿qué tú estarías dispuesta a hacer en el OnlyFans? o sea del uno del de esto hardcore ok ahora sabe ni te habla mierda un rato tú eres una carajita que habla peplo porque tú dijiste que ella había dicho que ella no quería involucrarse en páginas de OnlyFans ¿verdad? no ni nada de eso no quería nada de eso eso es lo más sano que hay yo pensaba que la gente me iba a acabar pero como yo veo que está la gente los tigres una vaina ¿tu familia creía que era tú? mi mamá de que cuidado tú borraste el mal porque tú sabes que yo no veo ¿qué pasó? dice ella no porque uno nunca sabe cuando uno te enamoraba ese pilar de lo que era y yo nada de eso esa no soy yo y tú no entiendes Benítez que eso que tú has venido haciendo que es tan cómico en las redes que la gente se ríe muchísimo que te sigue mucha gente que te aprecia que te respeta tú no entiendes que eso ya es suficiente que tú no tienes que extrapolar eso a ya una página de OnlyFans que te obliga a destruirte o a tener eso por paga o sea ¿tú no crees que es mejor quedarse ya en donde estás? ¿tú no crees que eso en el humor? en el humor que te ha ido muy bien no dañes a niña inocente esa imagen inocente que tenemos de ti ¿por qué tú sientes que debes ahora? que tiene en verdad claro que sí no la voy a dañarse es que ella ya probó el sabor y es sabroso ¿verdad? o sea tú harías cualquier cosa por sonido entonces lo que estamos viendo es que tú por sonido haces cualquier cosa no por sonido no porque si fuera por sonido yo hace trato pero tú estás tomando descaradamente algo mi amor que para una mujer perdón que te lo diga así para una mujer que quiera cuidar su moral es algo vergonzoso es que ella no quiere cuidar su moral y a mí que me importa la moral ella no me da cual ella se contradice ella no quiere cuidar su moral yo lo sé desde el principio un segundito un segundito ¿qué tú no harías por dinero Benite? vende droga y ya se mata a una gente pero después o sea tú tú harías salida por dinero perdón tú harías salida por dinero tú harías salida por dinero puede ser en un momento ah bueno pero mi amor tú acabas de decir eso en un momento tú te contradices también pero tú acabas de decir que no vas a dañar la imagen que tiene con el público tú dices que sí que como quiera lo darías si yo veo que no me está dando dinero la daño dañadita ah bueno ella ya vio la posibilidad de unos ingresos sabrosos y orgánicos una cosa Benite la primera entrevista que hiciste aquí en esta cabina dijiste que no hacías promo que no te importaba la promo y expresaste hace unos instantes de que sí pero que la frenaste ahora vas a hacer otras promos ¿cómo es la vaina loca? realmente con los ingresos tuyos ¿qué es lo que con la vaina de tu figura si le sacas el el 100% el provecho y la vaina cuéntanos para entenderte o sea en todo este tiempo ¿tú has generado dinero real? haciendo promociones pero pero hay una cosa y perdón yo que soy medio loco no acabo de entender ¿por qué tú en un momento que está tan bien tu página ahora por el morbo que ha dado ese video tú dices que tiene la promoción frenada y que por una estrategia o sea tú estás haciendo una maldita estrategia que tiene unos cuartos parados pero si te hablan de un OnlyFan tú vas a un OnlyFan para buscarte cuarto entonces tú tienes unos malditos cuartos parados en tu DM y prefieres hablar de un OnlyFan o de cualquier cosa inmoral para ti para buscarte cuarto pero tú tienes unos cuartos ¿qué inmoral hace OnlyFan doctor? no ella habló de hacer salida por dinero sí puede ser sí yo lo que pienso es que sí puede ser tú tienes un abanico de posibilidades abiertas lo que pasa es que necesitas quizás asesoría para saber por dónde meterse ¿qué debería hacer ella? ¿qué debería hacer? responde los mensajes ves porque seguramente te van a ofrecer mucho mi amor tú tienes que hablar ¿tú me entendiste? ¿tú sabes lo que va a pasar? mira que la maneje es como un manager un manager de eso sí recuerden donde está la demente ahora mismo ay no ay no me devuelvo Bragin Bragin ella es de mí que yo soy peor que tú ella pasa ella pasa bueno David atención fiscalía ella necesita yo asesoría asesoría yo creo que ella más bien te puedo preguntar tu edad Benitez ¿cuántos años tú tienes? veintisus veintiuno ajá yo lo que creo es que la Benitez es una chica sumamente talentosísima muy talentosa con un saco de seguidores que ha decidido perseguirla por lo buena y lo carismática que es que ella cae bien por lo bien que cae no tiene tasa de rechazo entonces tú sabes que yo creo que ella necesita una cabeza pensante madura aterrizada al lado de ella deja de ser ruling no no tú puedes ir a ser ruling yo me voy a retirar de todo te voy a aplicar sabrina ella quiere un consejo ella tiene la maldad sembrada un consejito te puedo dar mira lo que va a pasar los anunciantes que tú tienes que están en tu DM que tú no quieres anunciar ahora a la hora que vean que contigo tienen buena recepción que tienen buena respuesta con tu promoción van a seguir anunciando que estés contigo tú vas a tener unos clientes ahí fijos siempre hazte lo mal la patita promoción olvídate de los porque tú tienes que mal decir brother para que sea contundente no pero que haga su promoción lo que pasa es que tú prefieres que ella haga un OnlyFan para después hacer yo no yo no la familia mía no que no se muera llora si me muero llora y tú puedes hacer todas las cosas también no puedes rechazar negocios hermana aproveche la entrada pero ven acá es una loquera ni que para cotizarse ni que me voy a cotizar es demasiado moralista doctor no 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 es moralista es una mujer hermano claro yo no me voy a dañar ella yo no me voy a dañar ella es como media bipolar porque ella en un momento dice algo y luego cambia y luego mira mi amor yo no te conozco pero veo en ti muchísimo talento veo que tú tienes mucho carisma no te pongas de que a subir foto en cuero perdón a subir foto ahí no hay necesidad yo creo que la persona que tiene talento no necesita necesariamente eso yo creo que tú necesitas personas que te asesoren no rulay como tú dices en coro jajaja 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 enfócate en lo tuyo tú tienes 21 años yo creo que cuando tú tengas 40 tal vez tú te vayas a arrepentir a partir de las decisiones que tú dices ahora ¿quiénes vieron el video? porque realmente no lo he visto yo te la enseño la comida se ve sabrosa sí sí se ve bien ok entonces se ve buena la comida ¿verdad? tú te la comerías ok llévalo entonces al caso de ella tú eres muy bonita mi amor tú no le vas a sacar provecho a tu belleza pero sí pero usando la cabeza ella también entonces pero usando la cabeza yo voy a usar las dos cabezas la de arriba y la de abajo puede ser jajaja se puede usar las dos cabezas yo entiendo lo que Sabrina dice claro que sí pero en 10 años en 10 años tú me vas a decir cómo te fue así yo creo que a ella le falta un manejo y va a gozar donde se ha ido la gente como tú eres y también lo que tú has hecho porque eso es lo que yo he sembrado cariño eso me da una vaina si el video no hubiese existido no salió nunca no sé para qué se la veniste tú estuvieras en ese mundo y que de mi cuarto de mi salida cotizándose sí explícame no pero si no hubiese salido tú no me entrevistas de nuevo no creo lindo y está clavao pues sí diablo yo tú me retiro tú bella la semilla de la maldad ya está no no yo no voy a dejar de ser buena ay no tú tienes muchos niños ella va a seguir lo suyo por eso es porque fui por una fiesta privada después que salió el video y una chamaquita esa pop y se puso a llorar como por eso no me daño por los tiempos la gente que se puso una vaina una fiesta privada una fiesta privada ¿cómo así? ¿qué tú haces en una fiesta? el amigo mío va a cantar y él me invitó y fui tú estás con un artista ahora no es amigo mío ¿quién? no voy a decir nombre amigo mío no lo digas no lo digas no digas nada pero el tipo conocido el tipo conocido ¿ahí? ahí si aparece un tigre ranqueado y te dice te ofrece villas y castilla una buena suma para algo heavy sabroso para una salida para una salida vamos a llamarle salida ¿tú aceptas o no? mira como Sabrina mira como la tía no yo no la acepto ah pues si es buena en el fondo yo no la acepto yo creo que ella se ¿tú sabes qué es lo que pasa? ¿cómo va a volverlo? está fingiendo tristemente ¿tú sabes qué es lo que ha pasado? y me voy a tomar el atrevimiento de decir esto que tristemente lo que es los views que si el youtube que si la vaina está desequilibrando a la gente y cuando tú no tienes una zapata aterrizada para recibir esa fama y esa explosión de gente que te sigue y esa explosión de gente que anda atrás de ti vuelta loca tú no sabes a veces ¿cómo vas a asumir eso? ¿cómo tú vas a asumir eso? entonces por eso es que muchas veces tú tienes que estar muy aterrizado o con una gente al lado de ti o con madurez eso es lo que ha sucedido y no la voy a juzgar no, no, no no se puede juzgar es una niña es una niña es verdad es mi hija sí, sí entonces es eso es como que ojalá y tengas a alguien o llegue a raíz de todo esto que ha sucedido para que te diga mira Vanita oye lo que se va a hacer vamos a explotar tu carrera de humorista vamos a sacar el cuarto a esto tu carrera de humorista porque tírele a uno me van a dejar meter en el olifán una cosa es una martita es una martita la gente fue que me daño ahora con ese video pero yo soy buena como yo soy sí, sí pues respóndeme la pregunta como yo soy tú no ves que yo todo lo miro es un chiste yo todo lo cojo ruling entonces a la gente le gusta eso que Venita me están pegando los cuerdos pega tus dos para atrás y ya te ha tocado a ti vivir eso pegar dos para atrás oh pero claro uno no vino a ser al mundo cuerno claro que yo he hecho con mi vida todos estos años es aprovecharla pero Sabrina se ve tan tranquila aquí en los videos de ella de donde está tu almohada estoy bebiendo si me dan alcohol aquí puede pasar cualquier cosa Venita lo que se está cocinando el jebo que de especial tiene que tú estás dándole la oportunidad de conocerlo moreno alto que más es buena gente que es buena gente como tú describes un hombre buena gente se lleva bien con todo el mundo y con su familia sí él loco con su hermana y yo soy loco con mi familia el que loco con su familia es de lo mío personal cero gente malcrier en mi vida y te va que bien no porque dime hay una cosa ¿qué tiempo hizo ese tipo entre salida y conociéndote para poder no se está cocinando doctor o sea que es el proceso él no da obesito ni nada claro que sí pero entonces Santiago la da obesito él la ha comido la ha comido yo creo que como 5 meses 5 meses ay porque que tú ves mira cállate 5 meses para comer dura el muchacho 5 meses para darte un besito no un beso no para comer para comer para comer para comer para comer para comer mira y esos 5 meses eran de salida cada que tiempo todas las semanas se veían nada de eso nada más hablando por whatsapp o sea que la primera vez que se vieron entonces le dieron para allá no porque nosotros no conocía yo lo conocí en un junte que no sé cómo bajó para allá ¿y de dónde el pana? qué sé yo o se entrega tú sabes dónde vive no no sé dónde vive si se arma un lío donde tú vayas a reclamar donde tú vas a mandar el papel de la fiscalía mejor que no se arme el lío porque no sé dónde buscarlo tú eres como la santa diabla porque cuando tú te estás como encaminando que yo digo ay no si es como bueno eres mala 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 de a vera pues me voy a callar porque es que no no te calles yo soy buena señor es el jebu no ese es mi pana no es caracantina el jebu no dije moreno va de vía dijo moreno dijo moreno ella dijo moreno no te gustan los blanquitos ni la caracantina no caracantina es mi pana no te gustan los blanquitos los blanquitos no te gustan sí para tener hijos no puede ser pero Sandy es un negro bonito es un blanquito así como Nabil no te gusta que se ve bien pero para tener de la cabina aquí de todo el que estuvo aquí en la cabina incluyendo a todos los camarógrafos sí la verdad ¿quién calificaría para estar con la Benito? dime dime algo Marquito 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 el fotógrafo ¿quién quién? es que no sé el del polo pero mira bien porque aquí esos muchachos son jóvenes señálalo pero también estás incluido lo de aquí menos yo gracias porque no vamos a hacer contigo mismo no no si Ali David ¿quién quién? no es que ambidetro este ambidetro ambidetro por la plata yo sí bailo mi amor tú bailes de los míos son que me toquen con Ali con Ali vamos ahí tú tienes que hacer un vaina como ella el sosigo 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 bueno escogiste mal no no puedo escoger porque después la mujer me ve selkie y piensa que yo le voy a robar el tigre nada pero qué mujer él no tiene mujer pero y ustedes todavía ustedes están comprometidos claro que sí doctor tú sí tú estás con alguien doctor para ti te gusta la venezolasta no tengo nadie ni tengo venezolana ni tengo a nadie pero tú brincaste rápido no 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 si la avenida te invita a salir tú le dices que sí o que tú le dirías pero él pagando porque yo estoy en olla no pero si tú le dices vamos a salir ¿qué tú le dirías? no justamente no para que la avenida y yo estamos en lo mismo en 11 a 4 y yo no puedo salir con una mujer que esté en lo mismo o sea tú no puedes gastar 5 mil pesos en la avenida diablo doctor diablo doctor ni como pana doctor me va a quedar atrasado es lo gata cuando él me conozca me vea la bacanería de la loca lo más de ahí gata te lo digo yo lo más que ha gastado un hombre en ti es que yo no salgo con hombres pues bien todo sale con mujeres entonces échame el cuento a mí no me gusta salir yo paro en mi casa el regalo más caro que te ha dado un hombre a ti es que yo no tengo un hombre es que no me ha pegado la mía no pero pero es que veniste de zanahoria es zanahoria y aparte de zanahoria son 21 años es una niña hermano el regalo más caro que te ha dado un hombre a ti ya tú sabes su corazón ah pues mismo lo había entregado pilas de veces lo que pasa es que están en olla cuántos regalos un corazón vacío ahí que me tiran el corazón yo lo necesitaba esa niña también Santiago yo te voy a pagar oye tienen que pagar te pases el regalo más caro que te han hecho de verdad el corazón cuánto vale un órgano muchísimo muchísimo eso si no te ha dañado todo su amor pero tú tenías enfermedades cardíacas era te perdieron al corazón abierto porque ya me lo voy a tragar el cuento una cosa Benite esas mujeres que viven llorando hombres llorando punta como digo yo sí dámelo un consejo ahí consejo de la Benite y es que no hay más tigre en su barrio el vecino no le queda cerca está casado el vecino ahí es que ya lo pongo tú nunca sufrió por amor Benite todavía no gracias papá Dios ¿cuántos novios tú has tenido Benite? uff dos ¿cuántos? dos doce dos porque tú sabes para los tígros uno siempre ha tenido un amado novio dos novios mi amor no me tenía tú y otro tú y otro pero ¿cuántos son en realidad? me van a meter al medio veinticuatro dos hombres papi no me tenía mira Benite tú te has puesto ruling así de que tú tengo una checha una fiesta una cosa y sin date cuenta y si tú un disparate y al otro día te arrepentiste es que no bebes sí baila con todo el mundo y después mi madre yo dije que me iba a cotizar a ver que me iba te coro con nadie entonces si tú no bebes ¿cómo te pones heavy? sin bebé yo soy heavy yo no necesito bebida el que me conoce sabe que yo no bebo con un vaso de vino yo me emborracho ¿un vaso de vino? sí yo no bebo es el olor nada más el vino se bebe en vaso sí Santiago el vino la fuerza con hielo y un chin de limón y un chin de ron ¿por qué han terminado? ¿por qué han terminado tú y esos ébocos? porque me aburro ¿es verdad? ¿por qué te aburre? ¿qué te aburre? ¿se ponen intenso? no no me gustan los días intensos tampoco pero me gusta que me den atención yo no me entiendo en verdad no ni yo o sea el hombre que es indiferente contigo te roba no ¿qué fue? pero tampoco dije que a cada rato en la casa de uno y preguntando que si comí como que me va a llevar comida si tú no me vas a llevar comida ni cena no me estás preguntando si cena es nada de eso o sea es con una yaroa así ¿qué es lo que? ¿no ni cenate? no te voy a frenar I love you papi le toca ¿qué te frena? ¿con qué te gustaría? yo como de todo menos yuca una vaina y llame venite y la escuela ¿no estás estudiando tú? porque ella tiene una inteligencia ¿verdad? orgánica tiene su suite no lo eres ay gracias ¿por qué no explotar esa inteligencia en una universidad en la escuela explícanos yo estaba en la escuela me gusta ir a la escuela en verdad pero es que en la escuela que yo estaba son tan truchos hasta los profesores entonces yo dije ¿qué voy a aprender aquí? entonces ¿hasta qué curso llegaste? hasta segundo a segundo de bachillerato sí el hermano mío sigue ahí porque él es un trucho pero yo no podía estar ahí ¿y no te gustaría cambiar de escuela para finalizar ese proceso de tu secundaria ¿no te parecería eso bastante interesante que tú entres al colegio que termines esa secundaria ¿verdad? el bachillerato secundaria concha te gradúe del colegio haga tu cuarto de bachillerato y de ahí quién sabe si hasta puedes dar un salto para la universidad o hacer alguna carrera técnica tú no sabes si tú no hubieses conocido las redes sociales por ejemplo el tiktok el instagram y toda esa pendeja que uno usa para hacer reír a la gente ¿pensaste en algún momento de tu infancia? te digo infancia porque ya tú estás en la adolescencia ya adultez vamos a decir en estudiar alguna carrera azafata azafata te hubiese gustado ese pero me dijeron que tienes que aprender este día y Dios me dijeron yo nada más pero por qué te limitas no tú no debes guardarte a la cosa yo me siento ¿cómo estás? yes ¿sí que está bien? ¿sí que está bien? ¿sí que está bien? ¿qué es tu nombre? ¿qué es tu nombre? thank you miss hay problema ¿eh? ahora yo no me la imagino ella con esa risa de azafata jurándose todos los pasajeros te has montado en un avión para tú querer ser azafata pero eso era lo que te gustaba tú eres bacano tú eres buena gente ¿de dónde vienes? tú quieres ser azafata ni en una avioneta ¿viste una película o algo? yo veo que los gringos bajan los gringos que tienen la azulita en el brazo bajan de ahí entonces yo dije ¿qué la azulita en el brazo? oh lo que viene es nuevo lo que nunca han pensado en la República Dominicana entonces yo dije yo voy a hacer azafata para hablar con ella ¿no se puede hablar con ella? ¿por tú no sabe inglés? oh pero yo le hago señas el lenguaje de la mamá ¿cómo tú te convocas con un gringo? in love you for you money coge ahí sí porque ella ella con o amistad también ¿cómo es? amisting mira venite él lo entendé venite la fama no ha hecho que tú te limites algunas cosas por ejemplo va a seguir tú tienes una humbrita ¿cómo que va a seguir? entonces dale que verdad dale tú tienes hambre y hay un pica pollo rural que está lleno de gente que tú sabes que te van a jalar de tu otro de vaina y tú nada manda con 120 y tú no quieres frenar ese motor porque no te limita nada de eso nada de eso lo único que la fama me limite manga con los tígeres porque los tígeres se van en sonido y las mujeres también nada más eso pero después yo me mando mi pica pollo me monté en el metro carrito guagua tú haces tu vida normal la gente me dice que tú eres la famosa más rara y yo te vengo oye si yo tuviera cuarto no me viera aquí pero yo te vengo oye todavía pero te paran en la calle y la gente loca conmigo mi amor es que yo eso fue yo soy loca con todo el mundo entonces la gente loca conmigo es tan tal que mi hermana me ve saludando gente en la calle y yo me dice ¿dónde tú lo conoces? le digo yo te di ahora mismo amor y de que por ahora pero tú lo saludaste con besito y abrazo como que se conocen de toda la vida porque la gente te siente muy cercana entonces eso es lo que ha creado las redes sociales este sonido del video va a pasar va a pasar claro que sí un par de días y la avenida va a seguir ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿algo nuevo? lo mismo que yo hago señor un video para YouTube ahora ah ¿para YouTube ahora? sí curándome porque nosotras somos en verdad somos cuatro y nosotras damos consejos bacanos mira usted va a ser a Kardashian entonces ay coño más que ella porque tú no tienes que comparar las amo Kardashian pero más que ella que son oh oh pocha casa un aplauso para la avenida avenida dármelo un consejo aquí a Sabrina que ya entiende que con 40 años una vieja rejuga ya yo te digo que siga así como ella ella me cayó bien ay mi amor gracias no sé si me compraste porque en los otros videos te ves más mala pero aquí te ves más buena esta es la real la otra es con alcohol gracias mi amor un placer conocerte mi vida y a Santiago que me lleve en el avión es de verdad que te lo estoy diciendo busca una persona mayor tienes que buscar a alguien que te oriente que te asesore bien que explote de manera tú sabes sana todo el talento que tú tienes y olvídate de toda esa mierda de OnlyFans de Vanya hay una cosa se jodieron ya olvídate de esa vaina hay una cosa tu corito tus amiguitas siempre van hasta ahí mi hermana que amiguita si pero que ese sea tu coro olvídate del coro que el coro es una cosa y el trabajo es otra entiende que la avenida es una empresa y que hay que poner a alguien que se encargue de esa empresa a sacarle dinero y a generar ideas para generar dinero ¿entendiste? tu coro no tu coro va a seguir contigo pero una persona que tenga los pies sobre la tierra y que tenga una edad y suficiente madurez para ayudarte a buscarte tu cuarto y fuera por esa que está ahí la hermana mía yo tuviera pila de cuartos porque a esa si le gustan los cuartos en verdad esa no le importa José a donde quiera es por mi misma soy yo el problema mi hermana tiene 29 30 yo creo pero esa es la que debe guiarte y coger la rienda y darte por esa locura que la hermana por cuarto hace lo que sea no mi hermana yo soy matrucha que es mi hermana digo quiero decir que mi hermana José a lo que sea no que ya es una mujer madura esa mujer ya con 29 años una mujer madura que nada más tiene que verificar mira fulano lo que está haciendo y se está buscando dinero mira fulano está haciendo esto y está buscando dinero vamos a hacer nosotros eso entonces y coge los mensajes y abre los mensajes ponte a trabajar de manera sana y sigue explotando ese talentado esto es el padre estamos reformando gente no si hubiese sido la demente 12-12 tuviera feliz porque a él le gusta que den los brinquitos otra vez otra vez otra vez está grabado para mí de mamá ¡Suscríbete al canal!